Estamos de regreso y vamos a darle continuidad a un diálogo que iniciamos desde que teníamos encima las elecciones de Estados Unidos en noviembre pasado y después cuando ocurrió lo que finalmente ocurrió que fue el triunfo de Donald Trump con Don Ángel Calderón, migrante él mismo, pero además líder moral de una comunidad migrante en California, en el Valle del Napa y que ha sido un hombre muy importante en la consolidación de relaciones o en el mantenimiento de relaciones entre los guanajuatenses en los Estados Unidos y acá nosotros en el estado de Guanajuato, estos lazos entre una comunidad que pues tiene muchísimas cosas en común. Don Ángel, ¿cómo está? Muy bien, Arnoldo. Oiga, muchas gracias por aceptarnos seguir platicando de estos temas porque creo que ya es importante hacer un balance de cómo están ustedes viendo las cosas, pues con estas primeras medidas que ha tomado el nuevo gobierno norteamericano, con las reacciones que ha habido también de todo tipo, también no todos han sido noticias malas, creo que también se está generando un espíritu de solidaridad para resistir ciertas medidas arbitrarias, ¿no? Sí. Sí, mira, hasta ahorita aquí yo no percibo más que la preocupación que tenemos por lo que este hombre pretende o expresa, que pretende hacer. El presidente Trump. Sí, yo atiendo trabajadores del campo mexicanos que van y vienen, es la gente que viaja a su familia, dejan su familia en México y atiendo de todo. Aquí me llegan paisanos que ya tienen su residencia permanente legal, su tarjeta verde. Me llegan algunos que ya tienen la ciudadanía americana, me llegan con visa de trabajo, eso se está haciendo muy popular, y dada la situación de la frontera ahorita que está prácticamente cerrada, unos pocos sin documentos migratorios. Ahora, sí estoy preguntando, la gente está llegando ahorita a principios de enero a la temporada de trabajo y están llegando todos, y a todos les pregunto que si han sentido alguna diferencia. Los que tienen la ciudadanía dicen que no, que todo está normal. Los que vienen con la tarjeta verde me están diciendo que sí cuestionan un poco más. ¿En el momento de pasar la frontera? Sí. ¿Los oficiales migratorios? ¿Cuánto duraron en México? La pregunta es cuánto duraste fuera de los Estados Unidos. Ahora, el problema viene cuando duran más de seis meses. Cuando duran más de seis meses, sí los presionan a que firmen la forma I-407. ¿Que les quita sus derechos? Sí. ¿Esta renuncia? Y les ofrecen a la persona que tuve conocimiento, le ofrecieron la visa de turista. Dicen, bueno, pues tú en verdad no quieres vivir en los Estados Unidos, tienes familiares aquí, nada más vienes a visitarlos, te damos la visa de turista. Esta mujer no quiso firmar la forma y decidió pelear el caso y lo ganó. Pero yo estoy hablando de que ya van cuatro años. Lo cual nos lleva a que desde la administración Obama ya estaban pasando cosas, ¿no? Sí, ya estaban pasando cosas, sí. Ahora, estoy recibiendo desde hace como cinco años un grupo de trabajadores que vienen con la visa de trabajo, vienen con un contrato laboral por ocho meses, por lo que dure la temporada. Y ese número de paisanos está incrementando, empecé hospedando unas diez personas, ahorita estoy esperando como sesenta. Ahora, don Ángel, ¿esta mano de obra es necesaria para la producción agrícola en los Estados Unidos, en este caso en el Valle? Es necesaria. ¿No hay mano de obra norteamericana a la que ellos le estén quitando el trabajo? No hay, no hay, definitivamente no hay. Yo llevo ahorita involucrado en lo que es el trabajo del campo por más de 20 años, trabajando directo. O sea, lo sé de primera mano. Digamos nada más para precisar que si Trump interrumpiera este tráfico de personas que van a trabajar con permiso, ¿meterían un serio problema a los granjeros norteamericanos? Claro, ya lo está teniendo Arnoldo en este momento, no hay suficiente mano de obra. Los rancheros han tenido que estar incrementando el salario, han estado, han tenido que, el trabajo del campo es muy temporario, y cuando había mucha gente que la frontera era fácil de brincarla, les daban trabajo, la temporada fuerte, luego los paraban. Y había trabajo y no había, había y no había. Ahorita los mantienen ocupados todo el año, aunque sea haciendo por allí, barriendo poquito, juntando basurita, lo que sea. La cosa es no perder el trabajador. Han incrementado los salarios y eso a consecuencia de que hay escasez de mano de obra. California definitivamente es un estado agrícola y no veo, yo no veo la buena economía agrícola, la buena economía de California sin la mano de obra mexicana, definitivamente no. Por ejemplo, cultivos especializados como la vid, ahí en el Valle del Napa, los mexicanos le entran y son mano de obra de muy buena calidad, don Ángel. Son la mejor, hablando de calidad, es la mano de obra mejor calificada, es la mejor mano de obra. Y te lo digo de primera mano también porque yo he visto personas de otras nacionalidades que han venido con la visa de trabajo y no tienen la condición física, no tienen el empuje que tiene nuestra gente, nuestra gente trabaja bajo cualquier condición de clima y trabajo rudo, trabajo fuerte, no se rajan, somos mano de obra de calidad y barata, así de simple. Oiga, se habla mucho acá también de reforzar los consulados, las casas Guanajuato, que los gobernadores se han puesto de acuerdo ahí en la conferencia que tienen ellos, va a haber más recursos también para que los consulados tengan mayor capacidad de atender casos, pelearlos en tribunales, etc. ¿Esto se empieza a ver algo de movimiento? ¿Ustedes tendrán manera de saberlo cuando exista? Bueno, también para que no nos cuenten acá cosas los políticos que luego no pasen en realidad, ¿no? Bueno, se nos cuenta cosas a todos, no. No, yo no he visto ninguna acción por parte del consulado, no se han comunicado conmigo, nadie ha venido a promover nada, nadie ha venido a informar nada, yo tengo aquí hospedados ahorita 180 mexicanos que van y vienen, van y vienen cada año y hasta la fecha yo no he tenido ningún comunicado, ningún contacto con el consulado en ese sentido. No he sabido, no he sabido de ninguno de mis paisanos aquí, los cercanos a mi casa de Guanajuato, que hayan recurrido a algún apoyo de nadie, ni en cuestión legal, ni en cuestión financiera, ni en nada. Yo no he sentido ningún cambio. Lo único es que sí he visto que de repente todo el mundo quiere venir y todo el mundo nos quiere. ¿Los políticos? Los políticos, sí. ¿Los dirigentes de los partidos? Pues hay mucha actividad ahorita y yo soy mal pensado, Arnoldo, yo pienso que es por las elecciones del 2018 en donde quieren el voto de nosotros. Ah, claro, no lo de por descartado. No, yo no veo gente infiltrada dentro de migrantes, porque yo tengo muchísimos años participando en cosas de gobierno, con lo de tres por uno, con el desarrollo de las comunidades allá, y conozco a las personas que típicamente han estado haciendo el mismo trabajo que yo. Bueno, ahorita han salido nuevos, jóvenes, y les veo cierta preparación académica a diferencia de nosotros. Y los veo también como que son infiltrados, siento que no tienen un trabajo aquí, no tienen una dirección, un domicilio aquí, no tienen una vida forjada aquí, y viajan mucho, viajan a México, viajan aquí, salen a los medios y organización tal o cual. Y yo pienso que son infiltrados de X o Z partidos que quieren ganar votos para el 2018. Y bueno. ¿Les tienen confianza los mexicanos allá, los migrantes, la gente organizada desde hace mucho tiempo a este tipo de enviados? ¿O rápidamente distinguen quién actúa desinteresadamente? Bueno, los viejos distinguimos. Los que hemos estado involucrados en esto, desde luego que los distinguimos. Pero personas, paisanos que no se involucran tanto en las actividades de las casas de Guanajuato, no los detectan del todo, no a eso se los echan a la bolsa de volada. A nosotros pues ya no es fácil. Yo a mí dime, mencióname nombres, Teresa Ortiz, Jorge Navarrete, etcétera. Y te los identifico inmediatamente como gente que tiene años de trayectoria llevando, donando, los sitios para México, para sus comunidades, sin aspirar a puestos públicos. Nos peleamos con el gobierno incluso a veces, ¿no? Porque no aspiramos nosotros, no somos políticos. Pero últimamente han salido dos que tres que, pues veo uno que son infiltrados, ¿no? Y veo uno también ahorita partidos políticos o políticos que vienen aquí a decirnos cuántos nos quieren. Pero tampoco he visto acciones contundentes, directas, que hagan una diferencia que se note en la comunidad migrante, no, o con sus familias en México, tampoco. Hoy, California es un estado con otras características, porque tiene muchas ciudades santuario, es un gobierno diferente, se votó diferente incluso. ¿Esto puede también significar una mejor situación para ustedes, don Ángel? Es muy probable, porque yo honestamente aquí en California yo no he visto redadas en todos mis años que tengo aquí en los Estados Unidos. Yo no he visto redadas aquí en el Valle de Napa. Yo no he visto la migra, yo no he visto una gente de migración aquí en el Valle de Napa en 40 años que tengo de vivir aquí. Entonces, yo creo que California, pues, ve las cosas un poquito distinto, o el gobierno de California, que el resto de los estados, supongo. Yo al menos me sentí seguro en ese sentido. Nada más de la inseguridad normal cuando no tenía documentos. Pero nada más de ahí. Yo nunca sentí, nunca me sentí perseguido, correteado. Nadie me correteó aquí. Oiga, ¿se están reuniendo ustedes, están platicando, están previendo algún tipo de redes, de ayudas y las cosas se complican un poco más, incluso en otras entidades? Pues, yo he recibido visitas de líderes religiosos. Más que nada, líderes que han venido aquí a los centros de vivienda y nos han dicho que no estamos solos, que cualquier cosa en la que ellos puedan apoyar, que están dispuestos a hacer lo que ellos tengan a su alcance para ayudarnos. Sí he recibido yo cierto apoyo moral, sobre todo de líderes religiosos y algunos líderes comunitarios, sí. Muy bien. Oiga, el Instituto del Migrante Guanajuatense, ¿hay comunicación con ustedes? Ya me dice que el consulado no mucha, acá los ve más activos, poniéndose las pilas, ahora ahí a Susana Guerra. Bueno, Arnoldo, yo veo que andan en actividades, los veo en Los Ángeles o normalmente los veo en las noticias, pero yo desde que dejé el consejo prácticamente estoy incomunicado con ellos, no tengo mucha comunicación con ellos, no tengo proyectos con ellos y no me buscan, de hecho me siento excluido. Creo que en la última reunión de mi participación en el consejo, donde abandonamos la sesión, pues me puso en un estatus de... Se lo están cobrando, don Ángel. Se lo están cobrando, sí. Lo cual es una pena porque la comunidad que aún queda ahí en México, las gentes de la comunidad que quedan allá en Mitimbinal, pues son las que están limitadas, sufriendo estas limitaciones. Me siento vetado en este momento, hay muy poca comunicación. Pero no sería momento para superar las viejas diferencias del pasado, ¿usted está dispuesto? Digo, yo sé que usted no tiene diferencias, nomás hizo valer su libertad de opinión. Claro, y claro porque parte de lo que les dije es que el gobernador está de paso, han pasado muchos gobernadores por la oficina y yo aquí sigo. De hecho yo sigo haciendo mi trabajo nomás sin la participación de ellos. Sigo haciendo mis envíos a causas que yo considero que valen la pena. No quiero mencionarlos, porque bueno, no quiero echarme flores yo solo. Respetable asunto y todo el mundo lo sabe y lo reconoce. Sí, sigo haciendo mi trabajo allá nomás sin ellos. Estoy haciendo mi trabajo como cuando empecé al uno por cero, nada más el uno mío. Muy bien. Y seguro que hay mucha gente acá que se lo agradece. Y además la cantidad de originarios, de paisanos del Timbinal en Yuriri, de otras comunidades, no solo del Timbinal, que han recibido ayuda suya para hacer su vida y ayudar a sus propias familias desde Estados Unidos a aquí en Guanajuato, pues eso quién se lo quita. Sí, pues definitivamente sí creo que he tenido la oportunidad de echarles una mano a mis paisanos cuando algo se les atora por ahí y he tenido la oportunidad de hacer muchos amigos dentro de ellos. Como todo, uno se vuelve un tanto controversial a veces, a veces no puede uno dar todo lo que el recipiente espera y pues hay comentarios a veces no muy favorables. Pero en términos generales, pues yo creo que sí me he ganado un respeto, no solamente dentro de la gente de mi comunidad, sino de otros paisanos que como yo estamos interesados en seguir participando con México. Me refiero a mis compañeros de Grilla, como lo dijera Miguel Márquez, somos grillos. Son grillos porque dicen lo que piensan, ¿no? No somos sumidos, no somos obedientes, ni sumidos, ni nos alineamos tan fácil. Pero yo creo que el trabajo de ustedes hoy va a ser muy importante para lo que se viene, si se agravan las cosas. Sí, estamos tratando de organizarnos de la mejor manera y yo creo que ya ahora sí, de una vez por todas, ponernos en otro plan no tan humilde. Yo creo que es hora de exigir algo más, más apertura para los que andamos por acá, más apertura para los que envían sus remesas, más apertura para los que tenemos ya una trayectoria de trabajo comunitario desinteresado. Yo creo que ya es hora de exigir espacios dentro del campo político también, de manera de provocar un cambio de pérdida, pues darnos un buen enfrentazo. Todos son experiencias. No hay peor lucha que la que no se hace. Oiga, vamos a seguir en contacto para ver cómo se van poniendo las cosas. Entonces ustedes tienen el termómetro, le de primera mano la impresión y yo creo que le agradecemos mucho que la comparta y que nos dé a conocer lo que está pasando. No, pues a sus órdenes. Yo creo que la comunicación entre nosotros y el gobierno es básica y ustedes pues son, los medios son el camino para una mejor comunicación. Hay veces que a nosotros no nos levantan el teléfono o a favor lo que sea, no. Y a través de los medios es otra la historia. Aquí con mucho gusto les agradecemos que opinen y su opinión nos interesa. Seguro, pues aquí estamos. Un abrazo don Ángel y gracias por atendernos. Adiós. Adiós. Vamos a mantener comunicación con él y con otros líderes de la comunidad inmigrante que ejercen estos liderazgos no porque se los haya otorgado ninguna clase de gobierno, ni este, ni el anterior, ni el anterior al anterior, sino por su trabajo de muchos años, 40 años de Ángel Calderón, originario del Timinal en Yuriria y que nunca se olvidó de su comunidad, de sus paisanos, y eso le generó un liderazgo moral entre los migrantes, no solo de Yuriria, sino de muchas partes más de Guanajuato. Hago una pausa, regreso enseguida.